¡Vamos, Rago! ¡Actor! ¡Conductor! No quiero saber cómo terminó esa rosa. Usted tiene claro, ¿no? Y te voy a tratar de usted porque toqué bien recién. Que ella, más que una rosa, pensaba en su... ¿No? ¿Vos sabés? No quiero ni imaginarme. O sea, vos te das la cabeza perversa para pensar en esas cosas. Todo eso seco, ¿no? ¡No! 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 ¡En serio, no! ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡No! ¿Qué dije? ¡Para un poco! ¿Qué dije? Estás enloquecido. Hoy, por favor. ¡No llores, Bobby! ¡No llores, señor! ¡No llores, Bobby! ¡No llores! ¡No! Pablo. Pablo, yo creí que te conocía. No. No, no. No. Usted no sabe las cosas que es capaz de enseñar. Sí, ahora me metí dos opuestas ahora. Sí, sí. No, tenés límites. No tengo límites. No tengo límites. Recorriendo con la fantasía. Con Pablo. Diciendo Pablo todo el tiempo. Pablo, Pablo. Sí. Yo siempre te quise, Pablo. Ahora, esto se cae a pedazos. Esto se cae a pedazos. Ay, Dios mío. No, sí, sí. Está bien, Pablo. ¿Te gustó? No, bueno, todo esto a raíz de una visita que le hice a Jay Mamon el otro día. Correcto. Que lo trató muy bien. La pasamos muy bien. Ahí como en el Único Averigo, que es una amiga de que nos conocemos desde que éramos chiquitos. Y Jay Mamon, que se llama Rago de Apecido. Y me sufrió en su adolescencia. Él y su queridísima hermana y crítica de teatro, Mariana Rago. Que me criticó muy mal una vez. ¿Lo confundían con vos? No, llamaban a la casa y preguntaban, ¿es la casa de Pablo Rago? ¿Es la casa de Pablo Rago? Pobrecitos crecieron atendiendo el teléfono y diciendo, no, es la casa de Pablo Rago. Pero bueno, no me toque la mano porque la tiene húmeda. Mirá, húmeda estaba la de mí. La mano le entra a sostenir al arroz. Dios, perdona. Gabriel, después de lo que vi no lo tocaría a Pablo. No, por un tiempo. Le quería preguntar, cambiando de tema, lo de la poesía del indio que hablaba de rocambole, ¿no? ¿Usted también cree que no es tan valorado poéticamente como debería? Bueno, rocambole es adorable. Rocambole es adorable. Es una exageración. Si no, ¿a dónde quedan espineta? Real. Soldán. No, dice Polo, digamos, puede entrar en una lista, en un listado largo también. Está bien, pero quizá no tiene el reconocimiento artístico que merece, eso es lo que decía rocambole. ¿Quién tiene el reconocimiento que merece? ¿Vos? Usted lo tiene. Sí, justamente, justamente. Sí, sí. No, pero pretender, eso tiene que ver con que están postulando desde hace años a Bob Dylan, para el Nobel de Literatura, y ahora entró también en la puja Leonard Cohen, que es canadiense. Y no está mal. Y no está mal, claro, no está mal. No sé, Linda, hasta qué punto llega. Yo no... Ni afirí, falifrú de la frase. No se entiende, claro. No la entendí, no es tan difícil de entender. Flore. Sí, no sé. Tampoco tiene un valor literario superante. Eso es otra cosa. Bien, y por otro lado, quiero mandarle un gran abrazo a mi amigo Marcelo Benedetto, que está... Hay que estar ahí. Pifió. No pifió nada. Pifió a Benedetto. Señor, está preguntando primero, la transmisión va a Paraguay, y los hinchas olimpias quieren... Quieren ver cómo llora el arquero de Paraguay. Quieren escuchar a su equipo. Está llorando. Está llorando. No, no, está llorando. Listo, entonces, que no labure, que no labure. Que no labure, si no labure. Pero si vas a entrevistar al que ganó, que le ven mejor. Pero el que ganó es brasileiro, no lo están viendo a Fox en Brasil. No discrimine, basta discriminar, porque el año que viene, cuando estemos ahí... ¿A dónde? En Brasil, cubriendo el Mundial. Sí, señor. Que hay un 78,2% de que vayamos. ¿Quién? Sí, nosotros, TBR desde Brasil. No se ríen, porque no se ríen. Lo voy a ver. Invítenme. Vas a venir. Ahí está. Sí, sí, invítenme. Si TBR sale de Brasil, vos vas a un programa como invitación. Dejen de invitar gente, primero asegúrese que vamos nosotros dos. No, no, 78,2% todavía falta. Yo lo entiendo, está invitando gente para que hagamos fuerza. Claro, son malos que van a querer venir. Bueno, ahora pasamos a otro tema de la semana. Sí, otro tema de la semana y vamos a ver la noticia, una sorpresiva noticia de la designación del Tata Martino como técnico del Barcelona. Una alegría, un honor, la verdad que un técnico al que admiramos y le mandamos un fuerte abrazo, aunque seguramente no nos está mirando porque lo está mirando a Messi. Vamos a verlo. Bye. Bye.